Música Hola, ¿han escuchado hablar de la inversión térmica? Ejemplifiquemosla. Para esta actividad van a necesitar dos vasos de vidrio, un poco de agua caliente, agua fría, tres cerillos, una tapa que tapa muy bien la boca del vaso, un trapo y un adulto responsable que les ayude con el manejo de los cerillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? En uno de los vasos vamos a vaciar agua caliente, para que se cubra la mayor parte de él. Luego, agua fría en el otro. Listo. Y luego regresamos el agua caliente al recipiente. Lo mismo con el agua fría. Secamos el interior de nuestros vasos. En el vaso que contuvo el agua fría, ahí vamos a colocar tres cerillos. Los vamos a prender, el adulto responsable lo va a hacer. Dejamos que se queme un poco, lo ponemos al fondo. Lo tapamos, lo que queremos es que el humo quede ahí atrapado. Espero que se pueda apreciar. Voy a poner, a ver, esto así. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos las paredes frías y podemos ver cómo está el humo circulando a través del vaso. Y probablemente vean un poco de condensación aquí afuera. ¿Qué ocurre en nuestra atmósfera? Sabemos que cuando amanece, el clima o la temperatura, la sensación térmica que sentimos es mucho más fresca. En el transcurso del día vamos sintiendo un poco más de calor y para la noche vuelve a bajar la temperatura. Esto es por la radiación solar que empezamos a recibir. Pues bien, si no tenemos contaminantes, ese ciclo va a continuar. La razón es que el aire caliente es menos denso que el aire frío. Entonces, durante la noche todo se enfría, al salir el sol se empieza a calentar y este aire frío empieza a moverse y el aire caliente empieza a subir. Pero, ¿qué ocurre cuando hay contaminación? Cuando hay contaminación, se mantiene una capa de aire caliente aquí abajo. De tal manera que aunque en la noche esto se enfríe, si quitamos esto, este aire está limpio y queremos que este humo se disperse, vamos a observar que no ocurre, se queda atrapado porque esta parte es más caliente. Y entonces, nada más la circulación de aire caliente y frío está ocurriendo acá y nos estamos quedando con los contaminantes que hay en el aire, principalmente partículas. Es así como ocurre la inversión térmica. Si ustedes hacen la prueba al revés, es decir, colocan precisamente abajo el vaso que tuvo el agua caliente y arriba el vaso que tuvo el agua fría, podrán ver cómo fácilmente el humo sube por todos lados, es decir, se dispersan los contaminantes. Hagan la prueba y coméntenos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Baila México en YouTube, Instagram y TikTok. Y también visitarnos en nuestros Baila físicos, este que se encuentra ubicado en Universo Museo de la Ciencia Sunam, el otro se encuentra en Papalote Museo del Niño Chapultepec y otro más en Papalote Museo del Niño Monterrey. ¡Nos vemos!